Sí señor, los muchachos de Calle Real que van a estar con nosotros acá en su primera presentación en nuestro continente americano en nuestro país, en nuestra hermosa isla de Cuba y vienen con todo el amor del mundo y con toda la fuerza de su corazón a retributo a nuestro bárbaro del rico Llevan solo unos años de abundado, son una ocupación bastante joven y bueno, pues tienen en mente la de 40 mujeres, tienen entre los chilenos y cubanos, cubanos, huecos, y bueno, de muchísimos parte y en la de la gente, en la de la gente, en la de la gente y en la de la gente, en la de la gente Ahí con fuerza vamos Ahí con fuerza sí Ahí con fuerza vamos Ahí con fuerza sí ¡Candela! Somos trascendentes, somos la vida Ya lo han dicho por ahí Que ni la tumba nos para Ni tampoco el vivir Ya no estamos solos en este mundo Ya no buscamos el sentido de vivir Lo que nos una está en lo profundo Que por acá no pasa nada sin sufrir Es lo que sudamos por la noche Lo que soñamos en el metro Lo que nos guía hacia el futuro Así creando lo nuestro Es lo que sudamos por la noche Lo que soñamos en el metro Lo que nos guía hacia el futuro Así creando lo nuestro Somos trascendentes, somos la vida Ya lo han dicho por ahí Que ni la tumba nos para Ni tampoco el vivir Lo que nos una está en lo profundo Que por acá no pasa nada sin sufrir Lo que tomamos es partido Por no hablar, solo crear Dejar la huella en la historia Que anduvimos por acá Sacrificios por hacer Pa' lograr eternidad De la meta no dudar Sello de autenticidad Compromiso universal No nos queda otra oportunidad Ay Dios Ahí con fuerza vamos para allá Ay la gente buena Aquí está Calle Real Sigan escuchando y sigan visitando Que aquí la fiesta está empezando Y dice Seguimos por la calle Real es lo que somos El mundo no sabe nada El mundo no sabe nada Ahí con fuerza vamos para allá Seguimos por la calle Real es lo que somos El mundo no sabe nada No lo digo por sobrao Es que así lo dice mi tumbao Seguimos por la calle Real es lo que somos El mundo no sabe nada La gente todavía lo mantiene Somos candela y bien lo sabe Que nacimos por allá Seguimos por la calle Seguimos por la calle Real es lo que somos El mundo no sabe nada Vengo del frío y traigo el calor La música no tiene frontera Se escucha el sabor Mada El mundo no sabe nada Nada, nada, nada El mundo no sabe nada Ok, ok Parece mi gente Ahí con fuerza vamos Ahí con fuerza sí Ahí con fuerza vamos Ahí con fuerza sí Camina Ahí con fuerza vamos Ahí somos trascendentes Es la verdad compañera Ahí con fuerza sí Me lo dice mi mamá Me lo dice mi papá Mi familia entera Ahí con fuerza vamos Seguimos trabajando Y no pensamos caminar Ahí con fuerza sí Y ahora Venlo cruzando Vamos a guarchar Ahí con fuerza vamos Escuchen todos viejos jóvenes También los menores Ahí con fuerza sí Todas flacas, chachas, lindas Y también los varones Ahí con fuerza vamos Ahí con fuerza vamos Lo llame manita Porque tú sabes que somos los mejores Ahí con fuerza sí Es el señor va de ella Tú sabes cómo es Súbelo muchachos Ahí con fuerza vamos Ahí con fuerza sí Ahí con fuerza vamos En el metal de la calle Súbelo pa' allá Ahí con fuerza sí Ahí con fuerza vamos Ey tú 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 Oye esa tumba mamá Ahí con fuerza sí El ritmo te está llamando Y también hay Ahí con fuerza vamos Nari se vuelve loco y va rompiendo la batería Ay, con fuerza, sí Con el sabroso tomado de Gunnar y Patricio Sube la mano pa' arriba Ay, con fuerza, vamos Ay, qué rico, ay, qué rico Ay, con fuerza, sí Ay, 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 oye, mami, dime cómo está sonando la banda Ay, con fuerza, vamos Mira cómo se mueve la gente Ay, con fuerza, sí Ay, moviendo la cintura, mostrando la gordura, mami Ay, con fuerza, vamos Qué rico Ay, con fuerza, sí Oye, Andrés, el flaco, ayúdame con el bajo Ay, con fuerza, vamos Ay, con fuerza, sí Camina Ay, con fuerza, vamos Ay, seguro que le voy a botar el tema, sí Ay, con fuerza, vamos Ay, pero qué le da gana, se la van a tomar con rojo Ay, con fuerza, sí Ay, pero qué le da gana, se la van a tomar con rojo Ay, con fuerza, vamos Ay, con fuerza, sí Con fuerza, vamos Ay, con fuerza, sí Ay, con fuerza, sí Ay, con fuerza, sí Ay, con fuerza, sí